Hostia, yo estoy en B, ¿eh? Sí, sí, estoy detrás tuyo disparando En 10 tengo fuego ya Cargan Tenis paros detrás si queréis, ¿eh? ¡Otra iliza! ¡Toma! ¡Jajajaja! ¡Echando, tío! Te tiro fuego a eso, tío Le he empalado ahí contra la esquina No, tío, no me queda ni un... Vale, he muerto No te veo hasta el final De nivel 30 y pagando Y upgradeándolo Vea, vea, que rápido viene ¡Hola! ¡Ay, qué susto te he pegado! ¡Es noice, es noice! ¡Ahí está! ¡Ahí está, lo he bajado, lo he bajado! ¡Chu! ¡Gracias! ¡No! ¡Y despejado! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! 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 Están arriba Sí, hay unos arriba y otros abajo Creo Eso están yendo, eso están yendo Dale la vuelta a los espartanos ¿Yo? Sí, vete a echar una mano Ibiza Vale Se les dispara a los pies y se les mata He limpiado todo lo que había al frente No sé si Ibiza ni te ayuda Los tontos esos Te voy a quitar la formación Hecha de tortuga de los espartanos Ahora mismo no estás ineficiente Te decía que le días primero a Godofredo Porque si no te pueden matar a ti Mientras no estás Pero me lo cargo yo Si no, es que estaba un toque de vida No, sí, sí, pero eso Puedes meter unos flechazos y matarla ¿Veis? Me viene aquí un zambam Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma ¿Qué pasa, Ibiza? Habías pedido flechas Corre Álvaro, corre, corre Ahora me meto con la cara de aquí en la montaña Desde arriba Y hago así Así y así Y Vale, vale, vale Por detrás Si todavía me da con esa puta mierda Si, si O acabo de... Está pillando una de jabalinas Me está saltando los hits Voy a ver si hago los arqueros Pero va a ser un poco Ah, si son... Ah, son caballerías, coño Si, si, ni lo intentes Ni lo intentes No, no, estoy bajando Estoy bajando algunas unidades Vale, ahí está Vale, ahí está No voy a matar el caballo en nada Buenas, tío Buenas, tío Remato, remato yo Ya te voy a curar el caballo, tío Lo mato Si, lo es blandito Llevo unos cuantos flechas encima Ahí está Dios, pero... ¿Tú qué matas, caballerías, tío? Porque... Vale, vale No, 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 no sé, tío Es que es en plan Voy a ponerse, lo mato Venga, otro menos Uy, buena Vaya finalista, tío Vaya finalista, tío Vamos a la fin Eeeeee Uff Uff Dolor Eh, han capturado, eh Será un... ¿Será un...? Shuriken ¡Triple kill! ¡Double kill! ¡Quadra kill! ¡Ah, no lo puedo ejecutar! ¡Ah, no lo puedo ejecutar! ¡La han levantado! ¡Ah, no lo puedo ejecutar! ¡Cayó otro! ¡Quadra kill! ¡Y otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Te la he cargado? Sí Te llevo una Isabel para allá, dita ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia! Arqueros por detrás Vale, me quedan cero flechas Genial ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Y tus unidades por qué se quedan ahí tontos? ¡Escribidos! ¡Han dado la vuelta! ¡Venga! ¡Bueno! ¡No, tío! ¡Bueno! ¡Han dado la tía que está abajo! ¡Es tuyo eh, Nat! ¡Hostia la arquera! Se ha desmontado todo tuyo, a mierda que tiene toda la caballería aún. Sidus corre, que te persigue alguien. Pues nada, se revive ese, te dejo la... Que huida empieza a apretar. La ha pinchado el Guillermo, en serio, tío. El Guillermo. Que salga, que salga, que salga, que salga. Si, 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 si. Tengo 8000. 8000 hay mucha buena experiencia. Joder, tí Y cuando suba este nivel Yo me voy a poner ahí con el Fartaco, ahí, allá Con... Efectivamente O por lo menos si va a jugar Aunque juega con lo que sepa jugar No te pongas a improvisar Es lo que hace el tí La pregunta es que ¿Vas a qué? ¿Cómo, perdón? Y banea bien el malo ese Que dice overhaul Joder, ¿hasta qué hora? Joder, la mitad de la arranca, tío Que suelo jugar a esa hora, tío No puede ser Yo le tengo que hacer Pausa para cenar A esa hora lo he enviado No te creas, eh Territorio, tío Hay dos caballerías que van por detrás, eh Aviso Dale normales con nosotros Que no tengo ganas de jugar Y me aburrío ya del juego, tío Uy, le has hecho la 13-14 Yo me he cargado a toda una muñeca de caballería a pie Venga, balde Es que jugar normales, tío Es que me da sida, tío Es que... Es que da sida, tío Is que la ¡Suscríbete al canal!